La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Cada día te bendeciré y tus maravillas contaré En tus favores, oh Dios, yo me gozaré y por siempre te proclamaré La Iglesia bendice al gran sumo sacerdote a Jesús La Iglesia proclama su nombre que sobre todo nombre Jesús, bendito Salvador, victorioso eterno Dios Alábele, alábele, alábele Alábele, alábele La Iglesia bendice al gran sumo sacerdote a Jesús La Iglesia bendice al gran sumo sacerdote a Jesús La Iglesia proclama su nombre que sobre todo nombre Jesús, bendito Salvador, victorioso eterno Dios Alábele, 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 alábele La Iglesia bendice al gran sumo sacerdote a Jesús La iglesia proclama su nombre que sobre todo nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios. La iglesia proclama su nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios. La iglesia proclama su nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios. La iglesia proclama su nombre, Jesús bendito Salvador, victorioso eterno Dios. Amén. 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 Amén.